Médicos y enfermeras luchan desde hace 75 días contra el COVID-19. Al estar en primera línea, se juegan a diario la vida al permanecer con sus pacientes. Lamentablemente, algunos perdieron la batalla. Lamentar además y solidarizarnos con sus familias, de los médicos y del personal de salud que han fallecido ahora en esta pandemia. 98 médicos que han fallecido por esta pandemia con un dato de 7 enfermeras hasta los primeros días de este mes de mayo. De acuerdo a un estudio realizado por la Federación Médica Ecuatoriana, en el país, 2.469 profesionales de la salud se contagiaron de coronavirus, que equivaldría al 4.08% del universo de infectados. La mayor cantidad de hechos son médicos, 1.521 son médicos, 542 son enfermeras, 254 son auxiliares de enfermería y 51 odontólogos son los datos que tenemos. La presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Pichincha, Rosa Santa María, considera que son tiempos difíciles para estos héroes de blanco. Cree que en un primer momento, la falta de implementos de protección fue una de las principales causas para que se incremente el número de contagios. Eso nos dio problema y tenemos las primeras víctimas, sin embargo, las enfermeras estamos y están en primera línea, han continuado atendiendo. Con ello concuerda Patricia, enfermera de urgencias del Hospital Carlos Andrade Marín, quien cuenta que vive en momentos duros al interior de esta casa hospitalaria. Estamos cansados, es triste ver la situación de los pacientes y no poder ver a nuestra familia, abrazarles. Sin embargo, en medio de estos testimonios aparecen historias de esperanza. Es el caso de Eduardo, médico de profesión desde hace 30 años, quien se contagió de coronavirus atendiendo a un paciente en el área de terapia intensiva en el Hospital Eugenio Espejo, en la ciudad de Quito. Realmente uno diría, está en reposo, está sin hacer nada, pero esto es horrible. Enfrentarse a una enfermedad en la que le provoca debilidad, que uno tiene un sueño insoportable, es horrible. Ya cumplo 30 días de aislamiento, porque luego cuando me tomaron la segunda muestra de hisopado, volví a salir positivo y eso ha significado dos semanas más. Hoy estoy bastante bien, he hablado con el Departamento de Epidemiología del Hospital y ellos me han indicado que me van a llamar para el nuevo hisopado de control. Así, transcurren los días para los profesionales de la salud, en medio de esta emergencia sanitaria, en Quito, Sebastián Piedra, 24 horas.